Hola, ¿cómo les va? Gustoso de reencontrarnos una vez más con todas las noticias desde nuestro campus universitario. Vamos a comenzar la presente edición del día de la fecha con una jornada que se vivió ayer por la tarde en el vivero de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Allí el grupo de tareas del PEAN organizó una jornada de exposición y de plantas. Vamos a dialogar en primera instancia con Anaí Llanos Viale, quien es docente del taller de vegetales. Nosotros acá tenemos todos los miércoles de 2 a 4 el grupo de unidad de gestión de PEAN Vegetales, que es un taller que tiene 29 años. Funcionamos acá en el vivero de la Facultad de Agronomía Veterinaria y hoy particularmente tenemos la venta de plantas y la exposición. La idea es que invitamos a toda la comunidad y la comunidad universitaria también para que conozcan lo que hacemos, porque producimos un montón de grupos de plantas diferentes y bueno, también aprovechamos la venta para recursos, porque siempre necesitamos macetas, tierra y demás, que eso nos viene bien. Y también hacemos el asesoramiento de cada una de las plantas. Acá los alumnos estudian durante dos años y hay gente que viene hace más de 20 años, así que hacen un buen asesoramiento del cuidado de plantas. ¿Cuáles son las tareas diarias que se realizan para poder llegar a esta actividad que se desarrolla hoy? Bueno, ellos van cursando diferentes niveles y llegan a lo que es hoy unidad de gestión. Ellos vienen, arman sus propios proyectos, por ahí encuentran especies diferentes o quieren hacer innovar en alguna otra especie dentro de su grupo, porque tenemos diferentes grupos de cactus, de bulbosas, de aromáticas medicinales, salvia de jazmines, huerta. Entonces, lo que hacemos es, todos los miércoles trabajamos, básicamente producimos diferentes tipos de plantas, pero también armamos proyectos. Por ahí trabajamos con las escuelas, de acá nos vamos a las escuelas, también acomodamos los patios y ciertos lugares de la facultad que nos van pidiendo. Así que, bueno, trabajamos todos los miércoles en eso, digamos, y en innovar también diferentes tipos de especies. ¿Cuál es la devolución que usted obtiene por parte de los alumnos? La devolución es única, porque ellos vienen acá y es pura felicidad. Ellos vienen acá, es una parte social importante que se hace del PEAN. Ellos vienen acá, se hacen amigos, están en el mate, además de trabajar, esto tiene una parte de trabajo, pero una parte de que ellos tienen amistades. Ellos vienen recontentos a trabajar, tienen mucha voluntad. La devolución es inmensa. A mí me encanta venir y a ellos les encanta venir. Son más de 60 que vienen los miércoles y trabajamos acá todos juntos y es re lindo, porque vienen mucha gente que está sola o que, qué sé yo, busca trabajar, hacer otra cosa diferente, porque además ellos también aprenden mucho acá. Y bueno, acá es toda una comunidad, somos una comunidad de taller y es mutuo, digamos, la devolución, es mutuo, es re lindo. Escuchábamos recién a la profesora, vamos a hacer lo propio ahora con la alumna, estamos hablando de Alejandra Teresuk, alumna del taller de especies vegetales del programa educativo de adultos mayores. Hemos abierto el vivero para toda la gente que quiera participar, venta de cada stand que tenemos, que tenemos, hay de todas clases de plantas. Yo pertenezco a plantas medicinales y a huerta. Huerta colaboro con huerta. Más allá de que las personas puedan llegarse al vivero, conocerlo, poder compartir con ustedes, además de la venta, también van a aprender un poco de las plantas, ¿no? Porque ustedes van como asesorando. Sí, exactamente, le damos, al que quiera le damos un poco de asesoramiento, no muy mucho, pero bueno, por eso están los profesores, pero nosotros sí, también le damos un poco de asesoramiento. ¿Usted cuando asiste al taller, cada miércoles, qué actividad realiza puntualmente? Yo los días miércoles me dedico más a huerta, que es donde hacemos los almácigos, después hacemos el trasplante de plantines y también, después, bueno, el riego de eso, también es la parte que yo ahora estoy colaborando con ello. Casi en plantas medicinales como que es poco que estoy yendo ahora. ¿Qué significa para usted poder venir a compartir con un montón de amigos y amigas a esta altura, no? Sí, es muy lindo, es como, vendría a ser como una segunda familia, que nosotros estamos acá, porque sí, somos todas personas ya mayores y nos gusta muy mucho, por lo menos tenemos esas amistades, también se festejan los cumpleaños, después las actividades que hacemos también, así el aire libre también. ¿Aquellas personas que por ahí puedan mirar esta nota y estén con la duda de sumarse o no a este o a otros talleres, usted qué mensaje le podría decir? Yo sí, yo toda persona adulta mayor, que lo bien que podría ser porque se distraen, y hay muchos talleres, acá es todo parte del vivero, ¿cierto? Pero hay muchos talleres, sí, de quedarse en la casa, no, yo siempre le digo yo, así, gente amiga que tengo, o gente conocida, que es muy lindo participar acá, al que le gusta, y ahí puede ir a cualquier grupo acá para venir, porque hay muchas actividades acá para hacer en el vivero. Estamos en unos tiempos actuales donde la educación pública se ve atacada profundamente, ¿qué mensaje, qué reflexión usted nos podría dar acerca de ese tema, de todo lo que brinda la educación pública? Sí, nosotros acá, también uno defiende todo lo que sea lo público acá, porque esto es una gran distracción también para la gente, y bueno, también para todos los profesores, todos los no docentes, toda esa gente, que ojalá que se pueda seguir adelante con todo esto, que es lo público, es muy lindo, y bueno, y la gente se distrae muy mucho lo que es acá, todas estas actividades que hacemos nosotros, sí, y somos varios acá que tenemos en el vivero. Estas actividades, si no lo brindara la educación pública, la Universidad de Río Cuarto, ¿usted considera que toda esa gente la podría realizar en otro lugar, o no? Hay otros lugares que hacen, pero acá como en la universidad, no, yo estoy choche, yo hace ocho años ya que estoy acá, en la universidad, y siempre van renovándose gente, y están las gentes de tantos años, ¿cierto? Pero siempre van renovándose gente, vienen todos grupos nuevos que uno los integra también, en cada actividad, porque hay ciertas actividades de bulbosa, de cactus, hay de flores, todos esos grupos, el que quiera ir, se lo integra ahí, cualquiera de las personas que quiera integrarse ahí. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, nos dirigimos hacia lo que son los talleres de orientación vocacional, que nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto brinda para aquellos jóvenes estudiantes de los últimos años del ciclo secundario. El próximo 30 de abril comienza la inscripción para los nuevos talleres, recordamos un poco la modalidad, son una vez por semana durante cuatro encuentros. Dialogamos en esta instancia con Jimena Cerreto, quien es una de las responsables del área de orientación vocacional. El martes 30 de abril volvemos a hacer una segunda inscripción para los talleres de orientación vocacional, justamente destinado a alumnos que estén terminando el secundario en su último año, ya sea sexto o séptimo, si vienen de escuelas técnicas. Y, bueno, los esperamos para las inscripciones que las pueden realizar presencialmente acá en el área de orientación vocacional de la UNI, y si no, por teléfono, llamando a nuestro número de contacto. Por la mañana, las inscripciones son de 10 a 12, y por la tarde de 14 a 16 horas. La idea de, bueno, volver a brindar este servicio como todos los años y todos los meses es poder llegar a la mayor cantidad de alumnos que estén interesados en participar de una propuesta de taller donde puedan, digamos, venir a reconocer, reflexionar sobre sus intereses, sus deseos y proyectos de futuro pensando en apostar a la educación una vez finalizada la escuela secundaria. ¿Es solo un día de inscripciones? Se realiza solo un día, el día 30 de abril, como dije, en el horario por la mañana y por la tarde. Bueno, y la idea es brindar propuestas de talleres por la mañana y por la tarde a partir del mes de mayo. ¿Y luego cómo se organizan los encuentros? ¿Son varios días de actividad? Sí, los talleres que se van a desarrollar tienen una frecuencia de una vez a la semana, son cinco encuentros en total de dos horas y pueden elegir por turno mañana y turno tarde. Casi todos son presenciales y hay una opción virtual para aquellos alumnos que estén, sean de localidades de la zona, digamos, de Río Cuarto o más alejados. ¿Para esta opción virtual también tienen que inscribirse el mismo día? El mismo día, el mismo día se pueden inscribir para, sea presencial o virtual, exacto. ¿Y qué conceptos se trabajan en estos encuentros? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, estos talleres son una modalidad grupal, presencial o virtual, donde buscamos, digamos, que ellos puedan reflexionar sobre sus intereses, sus motivaciones, sus deseos y sobre todo conocer propuestas educativas. No solo las opciones educativas de esta universidad, sino ampliar un poco el abanico, por ahí no todos piensan en seguir estudiando una carrera universitaria y podemos estar facilitando, digamos, el conocimiento de propuestas de oficios, de talleres, capacitación laboral y demás. Por último, Jimena, estos talleres se realizan todos los meses. Todos los meses hacemos las inscripciones, el último día hábil de cada mes y, bueno, la idea es poder sostener estos talleres hasta mediados de octubre, noviembre, digamos. Las tarifas de luz y gas han llegado con cifras exorbitantes y siderales a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Es por ello que se están implementando una campaña del uso consciente de todos los recursos. Hablamos con Mauricio Toledo, quien es subsecretario de Coordinación Técnica y Servicios de nuestra institución. Bueno, hemos empezado con la campaña de la eficiencia energética para el uso consciente de los recursos de la universidad, tanto lo que es el consumo de energía eléctrica como el de agua y el de gas. La campaña se basa más que nada en la concientización de la comunidad universitaria para el uso consciente de estos recursos que son necesarios, obviamente, para la vida cotidiana y, obviamente, en el concepto que tenemos hoy del incremento en el valor de los impuestos, hace más necesaria la campaña para la concientización en la comunidad. Se han realizado materiales para difundir estos temas. Exactamente. En principio ya empezamos a ponerlos sobre la página de la universidad. En el día de ayer el material visual, digamos, la gráfica, se subió a la página de la universidad. Ahora los estamos poniendo tanto en las aulas, en los espacios comunes, para que tanto los alumnos, los docentes y los no docentes puedan hacer el uso eficiente de los recursos. ¿Qué expectativas tienen respecto de la respuesta de la gente? Yo creo que la comunidad completa va a acompañar, porque en definitiva todos somos conscientes, no solo por una cuestión económica del aumento de los servicios, sino también por una cuestión ambiental. Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos, porque la energía no es infinita y hay que cuidarla. Además de esta campaña que han iniciado en estos días, ¿están pensando en realizar otras acciones, por ejemplo, charlas? Sí, sí, obviamente, con respecto al ahorro de la energía, o al buen uso, mejor dicho, de la energía, desde la Secretaría también estamos tomando acciones, por ejemplo, en el uso de los dispensers de agua, donde hay períodos del día y de los fines de semana que no se usan y siguen permanentemente enchufados, estamos poniéndole un dispositivo que es un control horario del dispenser que corta los fines de semana y los horarios de la noche. Por lo tanto, esos dispositivos no van a estar funcionando en esos horarios y sí durante el día donde la gente hace uso del elemento. Después estamos haciendo un cambio de tubo fluorescente por tubos LED en los espacios más amplios, como por ejemplo el comedor, el anexo, el centro de salud, que son espacios donde la iluminación es necesaria por periodos largos de tiempo, entonces estamos haciendo los recambios de estos tubos. Y con respecto a charlas, también estamos en un proceso de capacitación, primero desde la secretaría y después para poder trasladarlo a toda la comunidad de la universidad. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con toda la información desde el campus universitario. Unirío TV, televisión universitaria. Unirío TV, televisión universitario. Unirío TV, televisión universitaria. Gracias por ver el video. 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 Para el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.